Ya hemos visto que podemos usar if else para agregar condiciones y realizar acciones específicas. Por ejemplo esto, estamos evaluando el parámetro fruta que le pasamos al método. Tenemos que repetir muchas veces, si fruta es igual a fresa, entonces retornamos 65 calorías. Si no, si fruta es igual a mango, entonces retornamos 57 calorías. Y así sucesivamente hasta que no cumple ninguna de las condiciones y retornamos ninguna de las anteriores. Esto se puede mejorar, así que para eso vamos a usar la estructura de control switch, que es muy útil cuando tenemos muchas condiciones y queremos escribir un código más legible. Y pasando de if y else a switch, quedaría así. Muy bien, pero ¿qué si les digo que podemos mejorar este código aún más? Y esto gracias a los objetos literales. Haciendo un pequeño cambio al código, voy a declarar un map en el cual la llave va a ser la fruta y el valor va a ser las calorías. Entonces mi map quedaría así, y simplemente obtengo el parámetro que le paso al método, saco el valor del mapa, en el caso de que no encuentre ningún valor, va a retornar ninguna de las anteriores. Simple. Y ahora nuestro código luce así. Cuéntame, ¿qué otra forma tienen de realizar esto? Si les gustó el video, dejen su manita arriba, un comentario y no olviden de suscribirse. Y bye. Bye.